Hola Sé que estás ahí Solo quiero saber ¿Cómo estás? Te extraño A pesar de todo esto, ¿es verdad? ¿O lo prometiste? Pero no sanaste mi dolor Y se acabó lo que sentía por vos El dolor que siembra en mi interior El corazón odiando este mundo Puedes ver que yo en ti me aferré Yo luché y nunca duré Me duele que aunque te perdoné Me volviste a dejar en el suelo otra vez Yo lo diría Yo fallaría demostrándote lo mucho que quería Que tú fueras mía Cambiando tu vida Y mi mana neste conm Racing Es mío Eso se te equivocó Te salvaste Que yo de los principios Loeringo Solo Loeringo Es que yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!